Un tribunal guatemalteco condenó este lunes a 30 años de prisión a cinco paramilitares acusados de violar a 36 mujeres indígenas hachí entre 1981 y 1985, durante el periodo más sangriento del conflicto armado interno. Tras 19 días de debate, el juez Gervisical y los dos magistrados más que forman parte del tribunal, tomaron su decisión contra los cinco paramilitares que formaban parte de las Patrullas de Autodefensa Civil PAC, una fuerza controlada por el Ejército en el conflicto armado interno en Guatemala. Dicha guerra civil dejó más de 245.000 personas asesinadas o desaparecidas, más del 90% de ellos a manos del Estado según organismos internacionales. Las violaciones de las 36 mujeres indígenas hachí tuvieron lugar en el Cuartel Militar de Rabinal, en el departamento de Alta Verapaz, unos 100 kilómetros al norte de Ciudad de Guatemala. Las mujeres tenían entre 12 y 52 años cuando fueron violadas sexualmente. Entre las 36 víctimas había cuatro menores de edad, de acuerdo con la Fiscalía. En las afueras de la Torre de Tribunales, en el centro de la capital guatemalteca, unas 50 mujeres se unieron durante toda la jornada de este lunes para seguir virtualmente el juicio y acompañar a las víctimas, además de exigir justicia.